Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Evel y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos las finales de las motos de 13 segundos de la sexta válida de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2021, donde encontramos a 7 motocicletas clasificadas, siendo el primer duelo entre la Yamaha Vansi 350 de Andrés Rodríguez versus la Yamaha RX de Zidane Martínez. 2-44 Zidane Martínez contra Andrés Rodríguez 2-1. 2-45 . 6-45 ¡Gracias! La victoria de este primer enfrentamiento es para la Yamaha Vanschi de Andrés Rodríguez. En el siguiente duelo se enfrentan la Yamaha RX 115 llamada la Uva 727 de Johnny Sierra del Team Pirri versus la Yamaha RX 115 llamada la Atleta de Jean Pierre Lamadrid del Team Alex Vau, ambos de Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! El ganador es la Yamaha RX 115 de Jean Pierre Lamadrid, ahora enfrentará a la Yamaha Vanschi de Andrés Rodríguez. No hay competencia señores de estos dos decenas, estamos continuando. ¡Gracias! ¡Listo! 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 Si te está buscando el vídeo, por favor, apóyanos con un me gusta. Si te está buscando el vídeo, por favor, apóyanos con un me gusta. Si te está buscando el vídeo, por favor, apóyanos con un me gusta. Tras un apretado duelo de principio a fin, la victoria se la lleva la Yamaha Banshee de Andrés Rodríguez, quien se enfrentará ahora a la Yamaha RXZ conocida como la demorada de Guillermo Cepeda. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los vídeos del resto de categorías. ¡Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los vídeos del resto de categorías. ¡Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los vídeos del resto de categorías. ¡Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los vídeos del resto de categorías. La Yamaha Banshee pica en punta, pero la Yamaha RX de Guillermo Cepeda logra sobrepasarla para llevarse la victoria y el paso a la final donde lo espera Jean-Pierre La Madrid en su otra Yamaha RX. La Yamaha Banshee pica en punta, pero la Yamaha Banshee pica en punta. La teacher de Camarena La Yamaha Banshee pica en punta Ambos pilotos salen en falta por lo que se debía repetir el pique, sin embargo, Guillermo Cepeda en su Yamaha RX continúa acelerando marcando un ET de 12,735 segundos, récord nacional como la Yamaha RX más rápida de Colombia, pero que lo descalifica de esta categoría y lo envía a competir contra las motos de 12 segundos. De este modo la victoria queda en manos de Jean Pierre Lamadrid y su Yamaha RX, consiguiendo así el trofeo de campeón de la categoría de motos de 13 segundos de la sexta válida de piques cuarto de Milla Barranquilla, 2021. Felicitaciones para él y su equipo.